Hoy el vivo nos ha enseñado el camino. ¿Hemos pescado el vivo? Sí. ¿Lo que queríamos? Dentro vídeo. Buenas tardes. Estamos buscando Jurel. La intención es pescar al vivo. Últimamente Jurel estaba difícil. Aquí me gusta el fondo. Yo no traigo ni la caña de Inchiku, pero siempre estamos preparados para todo. A ver cómo va la tarde. Sí, porque hoy es de tarde. Hace tres semanas que no salimos. Ya lo veis, no hay vídeos. A ver si nos resacimos de todo el tiempo perdido. Estamos emocionados. Hemos encontrado Jurel. ¿Qué vive? Ahora veremos, ahora veremos. Ahora veremos qué nos dicen. A ver si hay algo en el fondo. No esconderá nada. Bueno, si tenemos Jurel ya es un avance. La cosa se anima. Está estabilizando. Hay cositas por aquí. Venga, va. Va, va, va. Estamos fuera de nuestra zona de confort. Pero nuestra zona de confort no hay por él. Así que hay que moverse y buscarlo. A ver si encontramos un gallinero nuevo. Dime que pican, dime que pican. Vamos a ver. Vamos a ver. Es como muy grande. Está oscura el que no quieren comer. A ver chuve más A ver chuve más A ver, a ver, a ver A ver, a ver te han picado Vamos Ya celebramos hasta el jurel Sí Ahora será caballa A ver si hay algo Es caballa A ver jurel, a ver jurel Dos Dos, una cosa más capa ahora Bueno, yo voy a preparar la caña Del vivo Pues el Manuel está también aquí Con la jurelera Vamos de 400 Para el vivo No hay muchas cosas Pero bueno Uy, ahí viene un atún Ahora es los 40 Tío, un puto de atún Yo creo que sí Ya ven que ha venido a ver Los atún nos tienen Ya se ha ido Está muy difícil Está muy difícil el tema Bueno, aquí ya sé qué cosa en el fondo Ahora ya sé qué va a tirar El vivo coja o no coja Déjame ese costado Ponte con la letra 3D Para no liar No, no, no Cuidado por la nariz, ya lo sabéis, lo que vi en nuestro vídeo ya lo sabéis. Ya estamos calados, a ver si aparece algo, no hay nada mismo en el fondo. Ya hemos puesto la configuración de verano. Los tangones, se viene curry de altura pronto. Un jurelico. Sí. Echarla ahora. Una manita de jureles. Ahí estamos. No sabemos si estas zonas de gallos no lo sabemos. Pero bueno, es lo que os he dicho antes. Hay pez pasto. Y algo que se mueve por debajo. Puede ser gallo, puede ser cualquier otra cosa. Al vivo le puede poner cualquier cosa. Bueno, vamos a cambiar el sitio, nos mosqueamos solos. A ver si conseguimos un par de jureles más. Y cambiamos la zona de pesca. Bueno, vamos a encontrar el escurel. A ver si se encontraba un poquito activa hasta abajo. Llega una buena bola, eh. Y ya se que hay, ya se que hay el tiritar. Vamos, vamos a tirar una. Lo voy a tirar una. A ver, aquí pican. Ahora uno, habrá dos, no habrá más. Y el aguapato. ¡Vámonos! Sí, ¿no? ¡Vámonos! Tengo que estar aquí. No, no es un quiquiriquí. ¿Qué es? Un carroch enorme. Vaya un carroch. Vaya una bestia. Está bien, puede picar. Estamos picando el vigo. Vaya una bestia. Vaya una bestia. Vaya una bestia. Ya que se ha cambiado el nicate. Vaya una bestia. Vaya una bestia. Está gordito. A ver si sacamos lo que hemos venido a buscar. Qué bueno un carroch. ¿Cuándo he visto que se acaba? He visto que te hacía un poquito así. Pero bueno. Lo ha apriñado el vuelo. Después de haber sacado este carroch. Lo que le dice el compañero. Que no tiene el hinchivo. Voy a tardar. Lo que no hay manera es con el puñetero jurel. No hay manera. Eso no me puede dejar ni las cañas del gallo. Es un carroch. Es vivo. No es que sea el de gallo. Es vivo. Puede pegar cualquier cosa. Y una de estas entradas puede ser que entra un gallo debajo. ¿Por qué no? Porque se va a activar un carroch de estos asesinos. No se lo ha pensado dos veces. Cuidado. Llegar iba a ser el santo. Se ha saltado. Me he parado por el jurel. Venga. Si es como el otro. Vayamos donde vayamos no nos soltan. Ya chiqui. ¿Eh? Coño. Una malla de tu cabeza y abajo. Vaya bestia. Ya está aquí. ¿Qué te parece? Va a ir una tarde de sorpresas. Todo guapo aquí. Va a tener que marcar este punto. Pero no como gallo. No hay nada en el fondo. No hay nada en el fondo. No se ve nada en el fondo. Pero bueno. Es que una gallo o un carro hecho una malla. No se ve. Y la piedra debe estar... Unos van a malla. ¿Tienes? ¿Cómo se ha ido? No se ve nada. No, es pesado. Ahí está viendo los dos tíos. Alucinante. Si va a escapar. A este lo han dado ya alguna vez. Sí. Muy bien. Muy bien. ¿Y los gallos qué? ¿Qué gallo? ¿Para cuándo? No sabemos cómo se cayó. No. Me voy a mover. Pero no me puedo mover. Ahora me tendría que mover. Viendo la sonda me tendría que mover. Pero claro. Como me voy a mover con un carroche así. No me puedo mover. Me jodo con las cañas aquí. Y a ver si vuelven. Porque ahora aquí no están. No hay nada. Bueno, no hay nada. Algo hay. Bueno, voy a marcar este punto. Al menos tenemos un punto marcado. Me voy a mover el barco. Me voy a mover. Seguro. Ah, no. Pues llegan. Pues llegan. Pues llegan. Vaya bestia que hay aquí, parece que ha venido por las entes, es que no hay nada, te filmas a ti, está bonito, ven, esto, 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 esto. Esto es el tiempo que se firmaba él, es mi caña, está enseñado, yo no he traído caña, bueno, pues mientras el compañero saca cosas, yo tendría una caña vivo, a ver si me pega el parvo, no tengo jurel, no puedo moverme, porque este hombre está sacando cosas de la caña, de verdad, no como yo, entonces pesco con un albigo, y el sol me estará jodiendo todas las imágenes, ahí está la caña, ahí está, ahí, 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 también dice que está, ¿qué tiene esto ahí? Algo pica, yo voy a tirar un jique, sacalo, 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 ¿cómo está aquí? ¿Cuál es el gordo que tú dices? Este. Ah, lo tristaste tú el otro día, me acuerdo. ¿Lo tristé yo el otro día? ¿Qué me dijiste? Esto, esto, aquí. Va a echar un poco de vinilo por ahí abajo. Va a echarle un vinilo ahí abajo. Entonces, este hombre saca cosas importantes. No me veréis muchas veces, tío, jing, ¿eh? No me veréis muchas veces, tío, José Manuel, voy a sacar otro. Dame yo. ¿Qué pica, Nario? No, 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 mira, ahora. Están picando. Se lo ha llevado ahí. Se lo ha llevado ahí. Vamos, que nos vamos. ¿Y ahora qué? ¿Ahora qué me traes? Otro carro de esos de dos kilos. No sé qué decirte. Otra mollera. Creo que traerme lo que quieras. Yo me voy a hacer mi chiquito. Me voy a mi mundo. No sé para qué me traigo este hombre. Se hace lo que... Estamos todos parados por él, tío. Pero, ¿cómo me voy a ir? No, no, ya, ya. Otro, otro. Joder, ¿cómo está la cosa, tío? Todos son enormes, tío. Hombre, el primero ha sido más gordo. Pero estos no se quedan atrás, ¿eh? Ahí, 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 ahí. A ver cómo encarna, José Manuel. Quitamos los restos. ¿Eh? Tío, quitamos los restos. Vamos a ver, vamos a verlo. Esto para que tengamos hambre. Vamos al jure bien tieso. Y como estos dos son chicos, pues... Normalmente ponemos el lomo entero. Entero. Y la sonda sigue sin nada en el fondo. Bueno, vamos a ver este hombre. Pero... Así se lo comen. Ya lo veis. Lo que es fondo, fondo... Sí, aquí hay una rayita. Sí, hay algo. Hay algo. Pero, pero, pero... No me hubiese parado si no hubiera sido por esto. No lo tenés ahí. Sí. Pues no. Pero está. Pero está ahí. Y ha cerrado la hoja, ¿no? Es un carrocho. Míralo, míralo. ¡Ara! 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 ¡Ara sí! ¡Este es grande! Los que saca, siempre son grandes. Y los que se escapan, más todavía. Sí, se más capaz. Lo he cogido por el costado. Bueno, nos vamos, ¿no? Te has dicho que los acaba yo. ¡Cajo en Dios! Sí, sí. No, 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 vamos a tirar. Aún me he quedado parado para hacer tres minutos de chica. Al final, ahí está yo, acabo pescando. ¡Anda, qué! Ya estás aquí. Carrocho, ¿no? Una mollera, una mollera. Yo te he dicho que era grande. Hay buenas pesas por aquí. ¡Vaya, hostia! Es que si no, no nos vamos. Creo que hemos hecho el cupo. Todo tuyo, todo tuyo. Ya pesa, ¿eh? Sí, sí te digo yo, si pesa. Todo tuyo, todo tuyo. Yo me voy a mi chiquito. Pero, pero... ¿Pero qué? Pero todo tuyo, todo tuyo. Todo tuyo. Tu caña. No se ve nada. Si, ahora acabas de sacar tú. Me has hecho me ir a sacar ese muerto. Bueno, habíamos terminado por él y vamos con caballá. Tenemos dos crudos de jureles, pero los guardamos para el vivo. Porque he venido a pescar al vivo. No, te queda... ¿Qué hora es? Que son casi las 7. Nos queda una horita. Aún no lo de tiempo a coger un gallito. Lo más inteligente por mi parte sería tirar un chico. Pero si es que si yo tiro un chico, voy a coger una morena. Y no voy a tirar un chico. Si yo tiro un chico, saco la puñetera morena. Ni de coña. Prefiero no pescar nada con el vivo. José, te están picando, ¿eh? José, ¿quieres sacar la caña? ¡Voy! No, no está, no está enganchado. A la molla de esta víctima. Se estaba comido. Estaba comido. Estaba llena de... No sé. Parece boba, ¿no? Se puede ser, que sea boba. Pero venía bien llena, ¿eh? No se lo había enganchado ustedes. Sí. Aquí lo que ronda no son peces, es decir, aquí, todo lo que nos ha pegado... No, está enganchado, pero morderán. Lo prueban, le gusta. Le gusta seguro. Canala fresca. ¿Volverá? Eh, ahora está con el aire esta. ¡Epa! No. ¡Volverá! ¡Volverá! Lo subió un palmo. ¡Te ha pegado, chicos! no tardará mucho ya está ahí ya no lo tomo ayer 1,2,3 y patrón de ingles ¿Tú crees que es una moeda? Yo creo que sí Yo creo que no estamos encima de la piedra Estamos rozando la piedra Yo veo una piedra por ahí Por ahí 15 metros detrás nuestra Y tú la estás rozando y salen a verte Mira lo Ya se me va lleno Nos vamos Es que es enorme Vaya bestia Es enorme Son 44 lo mío Está gordo de cojones Aquí Aquí no lo subimos No lo hemos tirado a fondo Ni de coña Ni de coña lo hemos tirado a fondo Ha sido el vivo El vivo nos ha dicho Sí, sí Le aparece hasta ahí ¿Sabes? ¿No cómo hay? ¿Habiendo esto? Es que sí Bien tragado A ver Es que ya llevamos el coco Por ahí debemos estar Por ahí debemos estar Nos debe quedar una pieza O dos Como mucho ¿Qué pasa al falbo? Cuidado Porque no deja de ser un cono Pero A ver Bueno pues yo ya renuncio al vivo Ahora ya solo Al jigging Si al vivo Al jigging Ya ni te cuento Es lo que hay Mientras el compañero Que sigue llegando cosas Y a filas malas como yo Que ya está sacando otra vez No para el tío Pues demasiado bien Si mi compañero me deja solo Con los carros No es malo que no me hace falta a nadie Venga Vamos a ir aquí con la gente Estoy Estoy cagando Dices que está cagando Bueno, pues ha sido tocar el suelo Y carrojet Vamos Vamos para abajo otra vez Vamos a dejar estar tranquilo, estaba cagando Mira que rayas Me deja solo hacer peligro Yo tengo la de ahí tirada, pero no podía Ahora no podía Las ondas se han limpiado Yo ya vivo Quieres un amigo Quieres un amigo Voy a mandarle una suciitud Así me la acepta Me parece que me la acepta Sí Pero este no es el congrio No Esto es un carro o una molla No está aburrido Sacar tanto pescado Os imagináis si hubiésemos tirado dos en chico Lo que hubiésemos hecho Y qué desastre Menos mal que yo estoy pasivo Menos mal que no Para que no he traído la de mi chico Podría haber puesto el en chico a cualquier caña En esta barca no estamos por en chico Creo que lo haces tú Un carrojet No lo veo Todos son grandes Bueno, este es más pequeño Este se puede ir Este es algo así Hace la medida sobrado Pero con lo que ya tenemos Con lo que ya tenemos Hace 25 Más 35 Hace 25 Hace 25 En el saco Pero ahora ya Hace lo que haga Al agua ¿Qué? Se lo piensa Pero bajan o no Ya soltan los burbujos Adiós A la mierda A la mierda Basta Abajo Ya basta Es por burba Sí, ya vamos Lleva un saco lleno Lo único que pasa Era sacar la morena Y joder la pescada A tomar vientos Hoy no hay morena Hoy no hay morena No hay morena Buenas Vámonos Venga Nos vemos en la próxima Un día cojónudo Una pescada que nos esperábamos Al vivo Sí, hemos pescado al vivo Lo que no queríamos Pero Bueno, bien Nos ha indicado el camino El vivo No hubiésemos tirado Ni de coña En la vida Ya lo habéis visto